Hola y bienvenidos al primer episodio de Nociones del Podcast. Nociones del Podcast es una maravillosa iniciativa. Estaba por la Asociación de Egresados de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información. Esta nueva aventura nos hace mucha ilusión y esperamos que a ustedes les guste tanto como a nosotros. Buscamos en este espacio darle visibilidad a las aportaciones y proyectos que se realizan desde nuestra disciplina y que conozcan extraordinarias personas que hacen esto posible. Personas a las que admiramos mucho y apreciamos de igual manera. A los que no me conocen, mi nombre es Taira Rivera, soy la secretaria de la Junta de Absegrapsi. Disfruto de la lectura, las novelas gráficas, el arte, el café, la comida y la cocina. Me gusta bailar salsa, cantar canciones de Bicosí y conversar. Así que como me encanta conversar, hoy les invito a conocer a través de esta conversación a una colega, amiga, una de mis profesoras favoritas, una profesional del campo de la archivística y la actual directora del Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico, Hilda Teresa Ayala González. Hola, Hilda, y bienvenida. Gracias, Taira, por esta invitación. Para mí es un placer estar compartiendo hoy contigo en esta maravillosa tarde. Ah, súper. Nada, te adelanto que vamos a estar hablando de algunos temas, entre ellos, pues, qué piensas de la archivística, los proyectos que has realizado. Vamos a querer conocer también un poquito de ti, así que, bueno, nada, vamos a comenzar. Primeramente, nos gustaría saber cómo definen la archivística y cuáles son, cuáles consideras que son los retos actuales de esta disciplina en el ámbito digital. Bueno, la archivística, para mí, ¿verdad? Creo que es dentro del campo de la ciencia de la información la profesión más importante, porque esta tiene como propósito el que nosotros nos enfoquemos en los procedimientos y los problemas también que surgen alrededor de la administración de los documentos. Los documentos pueden ser generados tanto por una persona o como por una entidad, y nosotros tenemos la responsabilidad de conservarlos sin que sean alterados, porque se supone que estos documentos sean la evidencia de un evento que ocurrió. Y por ende, esto también, ¿verdad? Lo podemos anejar a esta problemática que tenemos con el manejo de la documentación en formato digital. ¿Por qué? Porque los documentos digitales son muy vulnerables, son unos documentos que son fáciles de alterar, son documentos que son fáciles de editar, es difícil poder identificar cuál es el original, cuál es el documento final, y obviamente, pues, esto para los profesionales de la información que trabajamos con documentos, se convierte en un reto, porque nuestra responsabilidad es mantener toda esta amalgama de documentos de forma tal que podamos representar ese documento de la forma en que se generó, ¿verdad? Y bajo la razón por la que se generó. Además de esto, los documentos digitales están esparcidos por diferentes lugares, son de distintos formatos, son volátiles y tienden a corromperse y a dañarse más fácilmente que un documento en papel. Así que eso también, ¿verdad?, lo convierte en un reto. Podría decir también que en Puerto Rico tenemos una gran responsabilidad, porque aquí todavía no se ha podido trabajar esta temática de lo que es la preservación digital y la preservación a largo plazo de los documentos digitales. Y creo que sería un muy buen momento para comenzar a tener esta discusión. Sí, ciertamente. Y gracias por compartir eso con nosotros. Antes de nosotros realizar la entrevista, hicimos una pequeña investigación sobre tu preparación académica y queríamos preguntarte por qué decides formarte académicamente en archivística y por qué Canadá. ¡Uh! Muy bien, muy bien. Pues mira, la archivística llegó a mí por accidente. Cuando yo estaba solicitando, yo quería hacer la maestría en bibliotecología, pero descubrí que existe esta otra ciencia mágica que es la ciencia de la archivística. Entro a la SSTI bajo el certificado de administración de documentos y archivos y descubro a esta profesora maravillosa, mentora amiga que se llama Luzmaris Rodríguez, la doctora Luzmaris Rodríguez. Y yo quedé prendidamente enamorada de los archivos desde ese momento. No casi que abandonó la bibliotecología, pero sí, ¿verdad? Se convirtió en mi norte. Y cuando me graduó, tengo mi primera experiencia trabajando en el Coro de Niños de San Juan, procesando un fondo documental, el fondo histórico del Coro de Niños de San Juan, que también incluía documentos personales de la fundadora, que es Evi Lucio. Cuando yo me vi procesando ese fondo, yo me asusté porque yo decía, mira, yo no sé, pero yo pienso que yo no sé nada y yo tengo que prepararme mejor porque las preguntas que yo me hacía en el campo, en la teoría, no estaban tan claras. Así que yo podía tener toda esta teoría en mi cabeza, pero en la práctica se me hacía un poquito más complicado el aplicarlo y el atreverme a tomar decisiones, ¿verdad? Y así pues yo decidí estudiar archivística. En la investigación aventurera al fin, yo veo que existe una universidad fuera de Estados Unidos y es la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Cuando yo me pongo a investigar sobre la universidad, resulta que es una de las mejores universidades de archivística en el mundo. Muchos de los profesionales que salen de ahí llegan a dirigir instituciones por ahí, por la preparación que ellos tienen porque tienen una tendencia a la archivística tradicional. Adicionar a esto, pues están también incursionando en lo que es la preservación de documentos digitales y de las mayores investigaciones relacionadas a esto surge de esa universidad y pues así fue como llegué a estudiar archivística ahí en Canadá. Nada más y nada menos. Y te pregunto, de lo que aprendiste en Canadá, que uno piensa, ¿verdad? Que quizás es un pensamiento diferente o que lo manejan de manera diferente. ¿Cómo en la gestión de proyectos dentro de ciencias y tecnologías de la información tú has podido aplicarlo aquí en Puerto Rico? Pues mira, es cierto, la archivística tiene prácticas bastante particulares en los distintos lugares. Estados Unidos tiene una práctica, Europa tiene otra práctica y Canadá también tiene sus prácticas, pero la base de la archivística siempre sigue siendo la misma, ¿verdad? Nosotros tenemos que preservar estos documentos de forma tal de que no se altere su contenido y luego, ¿verdad? Es que se van adecuando esas respuestas. Para mí y para mi sorpresa, cuando yo termino los estudios y regreso a Puerto Rico en esa búsqueda de empleo, me topo con la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez y con lo que hoy se conoce como el Centro para la Investigación e Innovación de Postgrado y esta convocatoria de empleo yo sentí que la escribieron para mí. Hablaba sobre la gestión de datos de investigación, hablaba sobre repositorios digital, yo decía, wow, todo lo que yo aprendí en Canadá yo lo puedo aplicar aquí y de hecho tuve esa oportunidad de crear unos talleres específicos en gestión de datos de investigación y lo curioso es que los talleres eran para estudiantes y profesores graduados, pero lo que ellos nunca se enteraron era que en verdad yo les estaba enseñando cómo hacer chiveros, ¿verdad? De su propio cuento. Porque las estrategias que nosotros aplicamos para la organización de los documentos y todo lo que tiene que ver con preservación digital eran herramientas que ellos tenían que aprender a utilizar para administrar esos datos de investigación porque las investigaciones graduadas sabemos que pueden durar dos años, tres, cuatro, cinco, diez años y obviamente los documentos digitales pues por la volatilidad y la facilidad que tenemos de perderlos, de que se borren, pues era esencial nosotros demostrarles esta estrategia para que ellos pudieran cuidarlo. Así que cayó, ¿verdad? Como anillo al dedo el poder aplicar todo esto que había aprendido desde archivística desde esta otra perspectiva que creo que hace fascinante la profesión de las ciencias de la información que nosotros tenemos un conocimiento y lo podemos aplicar y adecuar al espacio donde nosotros nos estemos desempeñando. Así que Canadá, ¿verdad? Me dio toda la base, también Canadá me dio la base de todo lo que tiene que ver con respuesta y manejo de emergencias ya que tuve la oportunidad de trabajar mano a mano por la conservadora de la biblioteca redactando planes de manejo de emergencias. Así que eso también, ¿verdad? Lo pude trajer a Puerto Rico en un momento muy particular. Sí, esto, hablando precisamente de esa experiencia profesional que tú, que tienes en el desarrollo y preservación de colecciones, sabemos que después del huracán María estuviste muy, estás muy involucrada aún en muchas iniciativas para ayudar y capacitar colegas en el cuidado de colecciones, las respuestas de emergencias y la recuperación de los espacios de información. Esto, desde esa perspectiva surgió el proyecto Puerto Rico Libraries, Archives and Museums Road to Recovery, A Timeline of Events After Hurricane María. ¿Viste que bien me salió? ¿En qué consistió este proyecto? ¿Qué lo hace especial para ti? ¿Y cómo crees que se desarrolla este proyecto dentro del concepto de las humanidades digitales? Pues mira, este proyecto surgió de una necesidad. Cuando ocurre el huracán María, pues obviamente el impacto que tuvo esto en la vida de todos fue bien grande, pero también las bibliotecas, los archivos y los museos sufrieron muchísimo. Pero yo no quería que pasara por desapercibido para la historia futura, así que yo me convertí en una documentalista. De todos los esfuerzos que estábamos llevando a cabo en la isla para recuperarnos de la emergencia que habíamos acabado de experimentar. Desde Mayagüez, yo trataba, ¿verdad?, de poner mi granito de arena tratando de identificar fondos que le pudieran ayudar a las instituciones, tratando de identificar daños y sirviendo como enlace para muchas iniciativas de apoyo que estuvieron ocurriendo desde el huracán hasta posterior, un año. Y como yo tenía acceso a toda esta información y la información estaba en mi correo electrónico, yo decía, mira, esto aquí no hace nada. Así que comencé a escarbar, comencé a recuperar toda esta información y así fue que surgió este proyecto de esta línea del tiempo de la recuperación. Desde la parte de las humanidades digitales, es un proyecto completamente de las humanidades digitales. Primero, la plataforma que utilicé para hacer este proyecto de documentación es Scalar y esta plataforma es muy utilizada para proyectos que son, que dependen de medios, dependen de acceso a páginas web, dependen de videos, dependen de audio, porque les facilita el acceso y esta plataforma a mí me la recomendó el doctor Joel Blanco con quien colabore muchísimo durante este periodo. ¿verdad? Sí. Lo extrañamos mucho y él con sus estudiantes también ayudó a que todos los enlaces web que yo pude recuperar relacionados a la emergencia se preservaron en el Internet Archive o en el Web Recorder para asegurar de que cuando alguien fuese a ver el contenido llegara a algún sitio, ¿verdad? Porque sabemos que las páginas web pueden desaparecer en cualquier momento así que esto fue, ¿verdad? Una contribución y también, ¿verdad? enfocado en lo que es la humanidad digital es de poder preservar ese contenido y adicional a esto pues cada uno de los objetos y de los medios que integran este proyecto pues tienen también su descripción, tienen sus metadatos. Y Scalar es una herramienta que te permite visualizar el contenido y acceder a este de muchas maneras. yo le digo que Scalar es como Rayuela, ¿verdad? Es el tipo de tabside. Tú tienes muchas formas para llegar a la información, ¿verdad? Tú como lector decides cómo lo quieres hacer. ¿Quieres ir capítulo por capítulo o quieres utilizar algunas de las alternativas que tenemos? Y para mí este proyecto está pegadito a mi corazón porque tuvo muchísimas contribuciones de muchos colegas que me enviaban contenido para incluirlo. e inclusive con los estudiantes de preservación se hicieron una entrevista sobre el proceso de recuperación y también están ahí. Así que más que todo es una herramienta que yo quisiera que fuese educativa y que documente, ¿verdad? Que nosotros no nos quedamos de brazos caídos y que aquí se hizo mucho y que todavía se continúa haciendo mucho porque pues ya han pasado casi cuatro años y todavía estamos casi igual, ¿verdad? De ese momento. Y pues nada, pues ahí está, ¿verdad? Esperando para que lo usen para lo que lo necesiten. Vale, pues ya aprovecharemos esta oportunidad para compartir el enlace. Te pregunto, supimos que recientemente aceptaste el reto de dirigir el Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Casi nada. ¿Qué proyectos planificas desarrollar desde la dirección y qué impacto si alguno ya podrías anticipar? Pues mira, es curioso porque yo sigo leyendo, ¿verdad? Esa palabra, reto. Y yo para mí entiendo por qué la gente piensa que es un reto, ¿verdad? Porque son las dos instituciones más importantes que tiene Puerto Rico para la conservación de documentos y de la bibliografía nacional. Pero yo lo veo como un mundo de posibilidades. Aquí, ¿verdad? Todos los días yo me levanto y digo, wow, podemos hacer esto y podemos hacer esto. Vamos a hacer esto. Pero la realidad es que para mí es un privilegio, ¿verdad? Yo poder estar aquí y que tengan, que hayan puesto la confianza en mí en llevar a cabo estas tareas de dirección de estas dos instituciones y la realidad es que ya llevamos haciendo cositas. Puedo hablarte que tenemos dos enfoques principales que son, ¿verdad? Mis áreas de preservación y en el caso de acceso pues estamos enfocándonos en digitalización. El 2020 yo sé que ha sido un año bien fuerte para todos nosotros por todos los eventos históricos que nos ha tocado vivir desde los terremotos hasta la pandemia pero desde el archivo general pues hemos estado trabajando bien ampliamente y también desde la Biblioteca Nacional para llenar propuestas y tratar de traer nuevos proyectos que mejoren lo que son las condiciones de preservación y que mejoren también el acceso a la documentación y en junio de este año recibimos las muy buenas noticias de que nos galardonaron con unos fondos de la Fundación Andrew W. Mellon que nos va a permitir crear el Centro de Digitalización del Archivo General de Puerto Rico este es un proyecto que tiene una duración de tres años y la idea es que el archivo va a tener su infraestructura no tan solo para este proyecto de Mellon sino para todos los proyectos que vengan por ahí ¿por qué? porque lo más difícil de desarrollar estos proyectos es el tú sentar la base y hacer esas primeras compras que son muy caras son muy costosas pero vamos a dotar al Archivo General con los mejores equipos que hay en el mercado que utilizan las instituciones federales y más reconocidas que son custodias de alto valor adicional a eso pues también estamos trabajando con unas propuestas del National Endowment for the Humanities que están enfocadas en la climatización ¿verdad? sabemos que la climatización es bien importante para la preservación de los documentos así que también estamos trabajando en esto así que yo puedo decir que el beneficio inmediato y a largo plazo es que los documentos van a seguir estando trabajados para preservarse a largo plazo y que los documentos se van a poder acceder pronto a través de una plataforma web nos da mucha alegría de verdad y estamos muy muy contentos por ti y muy orgullosos también bueno beneficios de todas las personas que nos ven que están interesadas en la archivística no podemos dejar de hablar sobre tu rol en la Junta Directiva de la Red de Archivos de Puerto Rico al Chile queremos aprovechar el espacio para que nos cuentes o le cuentes a la gente que nos ve y nos escucha que es Archirred qué importancia tiene esta organización y cómo podrían formar parte de Archirred pues muy bien pues mira Archirred es mi casa Archirred yo soy parte de Archirred desde que era estudiante es Archirred el nombre completo la Red de Archivos de Puerto Rico es la organización profesional que reúne tanto a personas enfocadas en la administración de documentos como a los archiveros de todo el país y el rol principal por esto yo creo que ya más de 35 años ha sido primero el conectar a todo este grupo de personas y segundo el establecer un espacio para el desarrollo profesional de este campo en el país Archirred es bien fácil ser miembro de Archirred uno solicita ser parte de ellos a través de un formulario que lo pueden acceder desde el WordPress de Archirred pueden buscar hacer una búsqueda rápida en Google archirredpr.wordpress.com y pueden encontrar ahí toda la información relacionada a la membresía también nos pueden encontrar en Facebook y el Facebook lo utilizamos para compartir información y recursos de interés para toda la comunidad en Facebook estamos como Archirred Archivos y los invito a verla que nos sigan yo siempre estamos compartiendo información importante para toda la comunidad y si necesitan más información pues pueden también conseguirnos a través del blog y ahí están también las publicaciones las revistas y otra información importante relacionadas a la comunidad de Archivos no tan solo en Puerto Rico sino en todo el mundo Súper y antes de irnos queremos saber además de la archivística que sabemos que te apasiona muchísimo y otras cosas disfrutas hacer ay pues mira yo creo que la vida uno se la disfruta siempre y cada cosita chiquita aporta a un disfrute mayor pero yo creo que como isleña la playa ir al mar estoy tan feliz que puedo volver al mar que tengo el mar sana el mar pura el mar renueva y yo creo que esas de las cosas que más yo disfruto estar en la playa sentir el sol el calor el agua y además de eso pues obviamente me encanta beber el café me encanta escuchar como bibliotecaria verdad un cliché me encanta leer pero yo yo creo que nada le gana al mar verdad esto eso es de las cosas que yo más disfruto en este país estamos bendecidos de tener esa oportunidad aquí yo cruzo el parque así mismo te asomas por la ventana y ya mismo voy así mismito así mismito ay 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 mira Hilda nos alegra muchísimo que hayas aceptado participar de la entrevista nuestra conversación pues me motiva siempre a seguir aprendiendo y desarrollándome en la archivística para mí es un gustazo haberte entrevistado a todos los que nos acompañaron en este primer episodio les invitamos a estar pendientes a nuestras redes sociales que probablemente compartamos como hacen todos los blogueros aquí en la descripción porque todos los martes estaremos subiendo contenido nuevo además si les gustó por favor compartanlo y muchas muchas gracias una vez más a Hilda a Rosabel Santos que está por ahí en el área técnica y a ustedes nuestra audiencia y hasta pronto gracias Taira y gracias por la invitación de nada gracias a ti aquí a la orden gracias ahí estaremos bye 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 y Gracias por ver el video.